Bueno, noticia positiva, un aliento sobre todo para las personas con escasos recursos porque finalmente el Gobierno Nacional dio marcha atrás con la quita de la tarifa social para el servicio de energía eléctrica. El Gobierno Nacional suspendió el traspaso de la tarifa social de electricidad a las provincias, que era el proyecto inicial. Según la resolución fechada ese mismo lunes de anuncios, la tarifa social sería aplicable por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a dicho régimen. Esa adhesión involucraría la asunción de su financiamiento y la coordinación con las distribuidoras. Dicho de otra forma, cada distrito debía asumir la modalidad y el costo de la implementación de la tarifa diferenciada para las poblaciones de menores recursos. Bueno, este era el escenario que se planteaba en la provincia de Misiones la semana pasada, cuando se tomó conocimiento de esta postura. Pero finalmente, en el marco de las conversaciones con las provincias y dadas las nuevas competencias del Ministerio de Hacienda en relación a la energía, el Ministerio suspenderá la entrada en vigencia de la resolución 122-FOJA-2018, aprobada el pasado 3 de septiembre de este año, para su evaluación y eventual modificación. Así, en un comunicado de prensa de una sola oración, bastante escueto, la cartera que dirige Nicolás Dujovne dejó sin efecto el traspaso de la tarifa social eléctrica a las provincias que había firmado hace unos días el ex ministro y ahora secretario de Energía, Javier Iguazel, y que había anunciado el propio Dujovne el lunes en conferencia de prensa. El traspaso de la tarifa social eléctrica iba a entrar en vigencia en el mes de enero de 2019, era una de las medidas con las que Mauricio Macri pretendía reducir el gasto público nacional al recortar subsidios. Pero esto, por el momento, no sucederá.